I only love you in the middle of the night That's when you're on my mind Every time I get the feeling I can't fight And I know it just ain't right Al borde de perderte otra vez Ahora que estás tan dentro de mi piel No sé qué puedo hacer si estás con él But for now we just pretend Me avisa cuando tú quieras Saré como si no existieras Sigo aquí en tu lista de espera Yeah Yeah, I got a love but I'm involved Yeah, I got a choice so it's my fault Staring at a problem against all Tal vez es pasión Farte sin condición Calmar esta adicción Llamo al amor I only love you in the middle of the night That's when you're on my mind Every time I get the feeling I can't fight And I know it just ain't right Al borde de perderte otra vez Ahora que estás tan dentro de mi piel No sé qué puedo hacer si estás con él But for now we just pretend But for now we just pretend Y solo como si fuera un lobo Sueño que un beso te rompo Para mí eso sería todo Tengva al borde de perderte otra vez No sé qué puedo hacer si estás con él If I know we just pretend If I know we just pretend If I know we just pretend I only love you in the middle of the night That's when you're on my mind Every time I get the feeling I can't fight And I know it just ain't right Al borde de perderte otra vez Ahora que estás tan dentro de mi piel No sé qué puedo hacer si estás con él If I know we just pretend I only love you in the middle of the night That's when I'm on my mind Every time I get the feeling I can't fight And I know it just ain't right Al borde de perderte otra vez Ahora que estás tan dentro de mi piel No sé qué puedo hacer si estás con él If I know we just pretend If I know we just pretend If I know we just pretend I can't get it But now we just For now we just And for now we just pretend